qué tal bienvenidos una vez más a este de nuestros queridos suscriptores así que vamos a ver y empezamos con este regalo este regalo así que bueno vamos a ver vamos a ver qué tal este regalo por cierto no me han regalado una suiza pero bueno no se puede todo esto abro una bolsa y quien crees que aparece que mira esa es la moneta que no aparece aquí piense que es un sobre pero que será que contiene este sobre nada que contiene que contiene esto es para ponerlo en un coche que sabes inglés que son stickers chicos son stickers los stickers de nuestra querida marín stickers unos stickers muy padres muy buenos este otro de económica lo que come spick pero siguen más stickers son los stickers muy padres pero también no sé que me decima ni no ni no me cano y hasta que nada más me guste por qué así que bueno eso miren su tamaño fotografía para ponerse las en los vienes del coche quiero poner así que dije estos estos aparatos para el coche este fue nuestro primer regalo gracias a todos gracias el calendario oficial de my dress up darling que es el año donde sale esta querida mía Kitakawa saludamos por favor venos aquí también es cumpleaños de una amiga y pues ya le mandé felicitaciones y pues aunque bueno apenas me lo vio vamos a ponernos guapos porque tiene que ser este lado vamos con el siguiente regalo el siguiente regalo siempre regalo para tocar vamos a ver te traen este paquete y eso es una tira le es una tira le que no trae el eliminador pero dije no hay problema yo tengo varios son la tira le según yo es una tira le de 5 metros y mi otra tira le chiquita también me creo que esta es una tira pero la tira a ver esta se supone que es contra agua y todo que quiero poner así y lo saben en cuanto gamer no? gamer de game no se que va a decir transsexual hasta la muerte transsexual hasta la muerte pero bueno este está padre porque es un metro mime con la para pegarse este lo quedo aquí para abajo del escritorio porque como tengo las conexiones abajo y luego me tengo que agachar y no veo este metro está perfecto y ese pues ya saben para el cuarto game que bueno vamos a ver que que procede no son 12 bots se alimenta con 12 bots o sea con una fuente de 12 bots quedaría aquí hay que checar bien este con que aunque eliminadora que seguramente ustedes en casa también tienen ahí una caja de activos que ya no usan pero pues pues ahí puede estas alimentarias pues una corona de cámaras web de cámaras que también ya saben ¿no? unas cámaras que ya no funcionan vamos a veces todo mi nombre es para poner esa tira y bueno vamos a proceder con el último último regalo el último último regalo que tenemos para el día de hoy el último regalito el último regalito a ver si no lo muestro bien porque trae mi derecho así que bueno vamos a abrirlo por aquí abrilo ya vino, ya vino, ya vino esto trae mai sacau pero esto es una sudadera ay es de doble vista bueno es de doble vamos a y también en la parte de atrás trae alguien que te acaba vamos a ver si las podemos probar nos podemos probar para que vean como se ve no me voy a pedirme niña nada más fuerte no tuvo que haber sido grande pero bueno ponme un poco un poco todos los montes vamos aquí en esta cámara a ver si quieres enfocar pero bueno aquí se ve bien aunque es de esa tela que no soy muy fan porque no soy muy fan de esta tela pero bueno vamos a ver ok ok ah me está con su gorrita si no me quedo muy bien Mayrin, quita a cabo pues nos vamos en el siguiente unboxing de regalos